Bueno, buenos días, ¿cómo está la situación? Aquí Jesúsín, el soldado de la Brigada de la División de Artillería de Nueva Nación. Pesco Porqui, un cerdito valiente. Bueno, me encuentro en Córdoba, en Izmájar. He venido con una de mis jefas, que esta es la casa de sus padres, Sargento I Lorena, porque yo solo tengo jefas trabajando, besigo para todas ellas. Y, bueno, este vídeo, evidentemente, va para todos los seguidores, suscriptores y cualquiera que vea este canal, pero principalmente para una de mis jefas, la Capitana Casanova, youtuber, que tiene un canal en YouTube, pero no me ha dado el enlace, dice que le da vergüenza, eh, yo quiero. Entonces, este vídeo va dedicado principalmente a ella. Y con este vídeo os quiero enseñar que realmente no hace falta tener muchos lujos en la vida, viendo este caso os vais a dar cuenta que a veces con cuatro cosas en la vida se puede vivir, ¿eh? Bueno, pues vamos a enseñar, mirar, esa es la cama donde yo duermo, ¿eh? De hecho, la cama tiene nada más que... el colchón es de espuma, ¿eh? Mirad, mirad, mirad el colchón, lo antiguo, de espumica. Aquí te sientas y te hundes. A ver. ¡Coño! ¡Uy! Esto te queda hundido aquí totalmente... ¡Ay, no puedo levantar! ¡Ay! Suenan hasta los muelles de la cama. O las camas antiguas de 1936. Fijaros la instalación eléctrica, las bombillas, fijaros el interruptor, ¿eh? Esto, pues, instalación antigua. Ya veis, no es como ahora, las luces en LED, todos los interruptores que hay, los trifásicos... Bueno, aquí tengo mi riñorera, tengo la bolsica, la ropa sucia. Esto es como una cama del oeste americano, ¿eh? Mi ventilador aquí, por eso sí, hace un calor aquí. Estamos en Córdoba, yo hacía... Creo que eran más de 10 años que no venía por aquí, yo no me acordaba el calor que hacía aquí, estoy insoportable. Por la noche, si no duermes con ventilador, no duermes. A ver, chica, esto tiene mierda, pero más que dos plazas de toro sexuales, ¿eh? Fijaros, la mesilla de noche, ¿eh? Esto es como la película del hombre de las pistolas de oro con Henry Fonda, Anthony Quinn y Richard Widmark. Bueno, vamos a seguir viviendo. Bueno, de esta habitación salgo, y vamos a otra contigua, que tiene lo mismo, ¿veis la mesita? Fijaros, los interruptores, los cuadres del santo Cristo penitenciario, ¿eh? Que cargó con nuestros pecados. Fijaros que la casa la están reformando ahora, cuando bajamos a la planta baja, lo vais a ver, porque están haciendo reformas. Mira, Capitana Casanova, mira, 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 mira. Ya la que sigue, aquí hay un patio interior, con un tejado. Ya, lo veremos ahora. Vamos a ir bajando, bajamos por aquí, fijaros las puertas. Me siento como un soldado de la división azul en las contiendas contra los republicanos entre 1936 y 1939, aquí, en la Guerra Civil Española. Bueno, bajamos las escaleras, mirad, que escaleras más empinas. No sé qué pasa. Esta es la habitación donde han dormido los papás de mi jefa, la sargento primero, Lorena. Fijaros los cuadros. En las casas donde hay gente religiosa, pues hay cuadros, evidentemente, pues religiosos. Fijaros esos armarios de antaño, ¿eh? Vamos, ni las películas de Gracita Morales, ¿eh? Y José Luis López Vázquez. Bueno, seguimos por aquí. Unas caleras para ir abajo, ahora la vamos a ver. Esto es como la casa de Amityville, ¿eh? De cuando la película esa que sale a James Brolin y Andrew Price. Santo Cristo. El altar penitenciario. Limpiar vuestra arma a los pecadores. ¿Eh? Yo soy creyente, pero tengo que decir en este canal, por si no lo he dicho antes que yo no soy protestante, no creo en ninguna de las religiones. Creo que son un engaño. Sin ánimo de ofender a nadie. Yo sí que soy creyente y creo en el Santo Cristo, ¿eh? A Jesucristo es imposible votar a mi mamá. Sube por aquí, Lorena. Venga, que sale en vídeo. ¿Cómo está eso? Ahí está la Lore. Sargento primero de cuartel. Una de mis jefas. Un barconcico. Que aquí se ve en el exterior. Bonito. ¿Eh? ¿Ya lo veis? Por aquí bajamos. En fin. Otra habitación que duerme el papá y el tío de mi jefa. Bueno, seguimos bajando y seguramente por la privacidad de los mayores no veamos sus rostros, pero sí que voy a intentar enseñar la casa. Ese Paco ahí. No, no te muevas. Está bien. Está bien, está bien. Sí. Sí. Cistro, cobarde. Sí, te cuesta ahí. Claro, que descansa. Le vamos a echar un poquito de agua. Ahí. Le ponemos los mos arriba y nos va a meter. Que se molde ahí, que se acueste. Claro, claro, claro. Esa cocina ahí. ¿Sale, Lina? Sí, hijo. La tortilla patatica, ¿no? A ver, no sé si hacer tortilla. Sí, sí, sí. Tortilla patata. Sí, sí, sí. Fijaros esa tortilla patata buena. Vamos a ver el baño. Guiño, la vano por ahí. Esto es lo mejor. Porque aquí no cabe nadie. Fijaros qué ducha. A mí me he tenido que duchar esta mañana. No cabía. Y el váter, fijaros. Los champús. Fijaros el techo donde está la cabeza me llega hasta aquí. La Virgen. La colonia. Me he echado colonia esta mañana. Fijaros. Los botes de champú. Esa pía ahí. Esa lore. Aquí tenemos un refugio de la guerra cuando los bombardeos, fijaros. Fijaros las casas de antaño. Con cuatro cosas, cuatro paredes, dos muebles. Y vivían una familia de a lo mejor seis o ocho miembros. Y ahora, tal como están las cosas en el siglo XXI, incluso una familia de dos miembros, una pareja, a veces no tiene ni los recursos ni los medios para vivir. Es una vergüenza que hoy en día, en pleno siglo XXI, pasen estas cosas, pero es así. Y bueno, Capitana, ya has visto el vídeo. Espero que te haya gustado. Y a los demás, ¿qué deciros? Que nos vemos en el siguiente vídeo. Si yo veré son. Bisú. ¿Vesón para vos? Que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vamos! 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 Gracias.